¡Hey! ¿Qué tal gente? Bueno, pues como ven, estamos en un nuevo video para el canal y esta vez estamos en otra review de, como vieron en el título, el defensa, el central, perdón, el central el medio campista más completo de la Bundesliga yo creo que está ahí, ahí, peleándose con otro pero yo creo que, en mi opinión, este es el que más me ha gustado a mí y ahora les diré por qué es, como ven, Axel Witzel, ya lo vieron en el título, ya lo vieron en la miniatura no sé por qué se lo estoy volviendo a decir, pero bueno, como siempre les dejaré la tarjetita por acá arriba de los videos anteriores de la lista de reproducción con todas las reviews que hemos hecho hasta el momento por si ustedes tienen FIFA 20 recién, ahora que lo estoy subiendo el 27 algunos videos, este ya estará por el 29 más o menos, pero bueno, como les digo ahora que estoy subiendo unas reviews, pues espero que se pasen a verlas a los que ahora tienen el juego el 27, yo he tenido la oportunidad de probarlo un poco antes pero bueno, vamos a ver primero sus estadísticas como siempre primero, bueno, vamos a ver sus estadísticas y ahora les explico cómo se divide el video primero, tiene 85 de media, tiene 73 de ritmo, 74 de tiro, 80 de pase, 80 de regate 83 de defensa y 81 de físico, un defensa, un, perdón, defensa, estoy con defensa un medio centro muy completo, en mi opinión, yo creo que el más completo de la Bundesliga y ahora verán, pues, por qué, les diré varios puntos de por qué ahora, como ven, lo compré en 35 mil monedas, ahora está en torno a las 50 mil todo eso porque yo lo compré con el EA Access, bueno, cuando tenía el EA Access lo compré porque tenía monedas y vi que estaba barato y dije, venga, pues me lo compro y me ha salido bien ahora mismo porque, pues, ahora mismo, pues, está más carete, ¿no? Vamos ahora a, vamos a ver sus stats in game, bueno, primero en 34 partidos se ha metido 6 goles y ha dado 3 asistencias que en total ha participado en 9 goles y es como de a 4 puntos, no, de a un gol cada 4 partidos, participa en un gol cada 4 partidos que no está mal para un MCD porque lo ocupo de MCD, yo le pongo MC, pero lo ocupo de MCD después en mi, eh, en mi, ay, ¿cómo se llama? en mi formación in game eh, mino un 86 que la verdad es que para un medio centro es muy, muy alto pero yo creo que mide incluso más por el pelo, eh, porque la verdad es que siento que el pelo le ayuda un poco más pero bueno, vamos a empezar con sus puntos a favor, su primer punto a favor la defensa, corta muchísimos balones, incluso yo creo más que mi otro MCD que ya lo verán en alguna review siguiente, yo creo incluso más que mi otro MCD y la verdad es que, pues, por abajo es muy, muy bueno corta muchos balones, las entradas son muy, muy precisas las barridas también, eh, ese es su primer punto a favor su segundo punto a favor son los pases tiene 89 de pase corto y 84 de pase largo es un jugador en el que puedes confiar a dar un pase de 50 metros es un corebag en el medio campo un jugador que va muy, muy bien por abajo y la verdad es que, eh, por abajo en general porque en defensa pase todo es muy, muy bueno su tercer punto bueno ah, no he explicado, pero bueno se divide en puntos buenos, eh, puntos malos y luego las conclusiones de cómo funcionaría mejor o peor este jugador el siguiente punto bueno es el físico, este jugador es muy, muy bueno en el físico tiene buena fuerza es muy alto tiene buen salto eh, te rinde para todo el partido no se te va a cansar a mitad del partido y eso que es un jugador que sube y baja bastante porque tiene medio y elevado entonces es un jugador que siempre estará subiendo o estará bajando estará recuperando estará metiendo un gol estará dando una asistencia no sé es un jugador que yo veo en todo el campo en todo momento y pues este es otro de sus puntos a favor el siguiente punto a favor que vamos a ver son sus tiros eh, este jugador la verdad es que remata muy, muy bien tiene muy buena definición tiene muy buen tiro largo aunque aquí es 74 la verdad es que yo he metido unos chicharrazos de fuera del área que son unos golazos y pues no le he visto esos de 74 de tiros largos como dice su carta pero bueno como les digo su punto a favor es el tiro ahora vamos con sus puntos en contra que es su primer punto en contra pues es el regate es un jugador que si es verdad que no es muy ágil es un jugador que la verdad le cuesta un poco girarse le cuesta un poco pues hacer varias cosas que por ejemplo no sé Jadon Sancho puede hacer que tiene mucho regate eh, es un jugador que la verdad no te vas a poder girar con él luego, luego si tarda un poco pero tampoco es un jugador tosquísimo ¿sabes? no es un jugador eh, que se tarde medio año girándose es un jugador tosco sí, pero no es un jugador muy 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 tosco es un jugador que te va a funcionar muy muy bien en el medio campo y su segundo punto en contra es el ritmo eh, el ritmo la verdad es que aquí pues tal vez no se note con 73 pero no corre 73 ni de las corre 70 por ahí 70 y con ganas porque la verdad es que eh, no, no corre lo que dice aquí eh, no corre muy muy bien y su tercer punto en contra son los centros que sé que vienen la categoría de pase pero quería recalcar ese punto como un punto en contra porque para tirar centros no te va a servir si no se los tiras tú a él él no te los puede tirar a ti porque eh, no, no, no no sabe tirar centros no sabe y de repente se lo le ha olvidado y no sabe tirar centros y bueno, este es un punto a favor respecto a su otro compañero que les digo que es su única competencia yo creo que es que este tiene 4 skills y 4 de pierna mala el otro tiene 3 de skills y no sé cuántas de pierna mala pero tiene 3 de skills y yo creo que por eso ya le gana como el defensa más completo y para finalizar yo creo que este jugador te va a funcionar mucho mejor de MC que de MCD como yo lo utilizo eh, si usas una 4, 1, 2, 1, 2 pon, eh ponlo de MC porque y ponle déjalo que sea libre por la cancha ese jugador no se te va a cansar tiene 82 de energía no se te va a cansar mucho entonces eh, yo creo que deberías de hacer eso si lo vas a ocupar úsalo de MC yo lo uso de MCD y me funciona bien pero si tú lo quieres usar de MCD también da igual pero si lo quieres usar de MC yo te lo recomendaría más de MC y pues esto ha sido todo por el video ya saben que si les gustó dejen su like de arriba que no les cuesta nada suscríbanse al canal para más videos de estilo y pues esto ha sido todo por el video un saludo a todos y nos vemos en el siguiente video adiós ¡Gracias!